Pensaron que me iba a caer, me envidian por dentro pero me hablan bien Toda la puta malaca que estas escondiendo la miro al día aunque no se ve Mira que todavía no se, no entiendo ni como solo lo haré Los ojos nublados porque fumé, no me comporté, siempre me forjé No voy actuando, no estoy pensando, estamos haciendo lo que está pasando Siempre fumando, me ven observando, ando vigilando, vigilando, ando Equipado, dormí en la yeca, en el barrio me dicen el pecas Soy tu malagurio como una jaqueca, no me sirven de nada cabezas hueca Que me vale más un adorno hermoso o algo que no adorne pero sea valioso Mi pregunta es porque me pregunto que pasará cuando acabe todo Bendigo lo que veo y lo que no veo, de lo poco que me dicen la mitad no creo Leo y leo, yo ideo y deo, a las once con once pido un deseo Ven a verme, dime lo que dices, les trajo un regalo, pónganse grises Dominados a los más felices, yo no soy rebujo, siempre un alebrije Y un vole parcero, ando escupiendo fuego, el respeto en el barrio siempre lo primero Ahora les cuento que sigo avanzando, escribiendo y grabando ese plomo, me lo trago Clara ventaja, les llevo delante lo que deberían hacer es retirarse Suena la campana y ese loco ataca con barras tumbadas, noqueando chavalas Mirarse en la cuadra, malacas corriendo, ya vienen de gane con celular nuevo Soy un mortero rajando el cuaderno, porque la música es lo único que tengo Veo, veo cada quien me expreso, como les molesta este mi progreso Mi batería siempre me acompaña, diario me miran entre la banda Prendo la rama desde la mañana, hay una veladora para mi santa No lo hueles, te lo fumas, y si hueles es porque prendo Mucha gente se pregunta, de donde viene, yo lo tengo Mi palabra y mi respeto, ese siempre lo mantengo Estoy firme a donde voy, nunca olvido donde vengo Mi mota no tiene cocos, amigos yo soy de pocos Reconozco a lo real, y si no lo desconozco Loco, loco, yo lo anoto, y lo noto Que los haters, quieren ser como nosotros No estamos pa' esos cotos Llegamos pa' prender la mecha, tocando todos esos hijos de perras Y saben que pedo, pa' que se la juegan No se comparen y busquen problemas Que soy un perro y no traigo cadenas Son las tres letras que suenan y suenan Somos la piedra en su pinche carrera El trío de locos que cargan las penas Somos nosotros y nos vale verga Júzgame si sabes de mis problemas Pero por mientras mejor no te metas Somos los que le metemos maceta En cada letra, en cada metra Por si te gusta te damos receta No soy doctor ni tampoco atleta Lo que tengo es gracias a mi libreta No soy doctor ni tampoco atleta